¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! Sí, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Ya estás preparando alguna de las tuyas? ¡Oh, espera! ¿Qué llevas ahí? ¡Es una peli de miedo! ¿Una peli de miedo? Pero, Pocoyo, creo que eres un poco pequeño para ver una peli de miedo. ¡No hay problema! ¡Ya soy mayor! Voy a llamar a Nina a ver si quiere verla conmigo y la veremos juntos en mi casita. Bueno, tú verás. Pero yo te he avisado, ¿eh? ¡Sí! ¡Hola, Nina! ¡Soy Pocoyo! ¡Hola! He conseguido una peli de miedo chulísima. ¿Quieres venir a verla conmigo? ¡Es todo de miedo! Pero... es que... ¡No te preocupes! No sé si me gustará, Pocoyo. Tú hazme caso. Ven y verás que nos lo pasamos muy bien. Bueno, vale. Te haré caso. ¡Yujú! Mira, Pocoyo. Parece que Nina ya está ahí. ¡Hola! ¡Oh, hola, Nina! ¡Por fin! ¿Estás lista para ver nuestra primera peli de miedo? Bueno. Venga, ya verás cómo no es para tanto. Eso espero. Iré dentro para ir poniéndola. Te espero allí. Venga, Nina, que la peli va a empezar ya. Ya voy, Pocoyo. Ya voy. Aunque igual deberíamos avisar a Eli de que vamos a ver esta peli. ¿No crees? Nah, no te preocupes, de verdad. Bueno, si tú lo dices... Venga, ven aquí conmigo. ¡Ah, Pocoyo! Esto no me está gustando nada. Tranquila, Nina. No pasa nada. ¡Ah! ¿Lo ves? Te lo dije. Pocoyo, te dije que erais demasiado pequeños para ver una peli de miedo. ¡Oh, teníais razón! ¡Qué raro que Pocoyo no esté jugando por aquí! Iré dentro. A ver qué está tramando. ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡Qué susto, Eli! ¡Oh, oh, oh! Pero bueno, ¿qué os pasa? Nada. Que Pocoyo se ha empeñado en ver una peli de miedo. Pero somos muy pequeñitos. ¡Pocoyo! Ya sabes que eso es para mayores. Todavía sois muy pequeños. ¡Ya! ¡Ay, no se os puede dejar solos! Venga, iré a por una nueva peli. Esta vez de aventuras, ¿vale? Sí, eso me gusta más. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Y la veremos los tres juntos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo, chicos! ¡Mirad todo lo que os traigo! ¡Hala! ¿Y eso? ¡Ja, ja, ja! He traído unas palomitas y unos batidos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así será todo más divertido! ¡No se puede ver una peli sin palomitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Hoy Pocoyo y Nina han intentado ver una peli de miedo, pero eran demasiado pequeñitos para verla. ¿Os acordáis de qué era la peli que vieron con Eli? ¿De misterio o de aventuras? Si sabéis la respuesta, ponedla en un comentario. Y si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal. Hola Pocoyo, ¿qué estás buscando? ¡Oh, hola! Pues estaba mirando si tenía comida en casa. Anda, ¿y eso? ¿Tienes una comida especial? ¡Mmm, mmm! Es que hoy Nina, Eli y yo vamos a preparar una rica merienda. ¡Anda, qué bien! ¿Y tienes todos los alimentos? ¡Mmm, mmm! Vaya, entonces tendrás que ir a la tienda a comprarlos. ¿No crees? ¡Sí! Llamaré a Nina a ver si me acompaña. ¡Estupendo! ¡Hola Nina! Hoy es nuestra merienda, ¿te acuerdas? ¡Hola Pocoyo! ¡Claro! ¿Cómo me voy a olvidar? ¡Por si acaso! ¡Ya tienes todo preparado! ¡Qué va! Tengo la nevera vacía. ¿Me acompañas a la tienda de alimentos a comprar algo rico? ¡Sí, claro! ¡Yujú! ¡Gracias Nina! Enseguida me paso por tu casa. ¡Perfecto! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Justo a tiempo! ¡Venga! ¡Vamos a la tienda! ¡Compraremos las cosas más ricas! ¡Yujú! ¡Esta va a ser la mejor merienda de la historia! ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! Bueno Nina, creo que ya tenemos todo, todo, todo. Bueno, yo creo que deberíamos haber comprado algo de fruta, Pocoyo. Solo compramos chuches y galletas. ¡Va, pero es que esto está más rico! ¡Ya bueno! ¡No te preocupes! ¡Venga! ¡Vamos a casa ya! ¡Que Eli estará a punto de llegar! ¡Vale! ¡Ya estamos aquí! ¡Venga! ¡Vamos a dejar toda la comida en la mesa! ¡Sí, vamos! ¡Guau! ¡Creo que nos hemos pasado con los dulces, Pocoyo! ¡Que no! ¡No te preocupes, Nina! ¡Si está todo riquísimo! ¡Ya, pero hay que comer también otras cosas! ¡Chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Y traigo una deliciosa merienda! ¡Yujú! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¿Qué es toda esta comida basura que hay en esta mesa? ¡Te lo dije! ¡Es la merienda! ¡Ni de broma! ¿Habéis visto esto? ¡Es comida malísima! ¡Jo, Eli! ¡Pero está muy rica! ¡No os preocupéis! ¡He venido preparada! ¡Sí! ¿Qué has traído? ¡Buf! ¡No voy a acabar nunca! ¡A ver! ¡Enséñanos! ¡Tengo una idea! ¡Dejadme que prepare todo! ¡Y luego os lo enseño! ¡Bueno, vale! ¡Enseguida os llamo! ¡Esto por aquí y listo! ¡Me ha quedado una merienda exquisita! ¡Nina! ¡Pocoyo! ¡Ya podéis venir! ¡Huala! ¡Pero qué apetecible! ¡Sí, chicos! ¡Y todo es comida sana! ¡Frutas, yogures, zumos, sándwiches e incluso algún postrecito! ¡Esto tiene mucha mejor pinta que la merienda de Pocoyo! ¡La verdad es que sí! ¡Para que veáis que también se puede comer algo sano y súper rico! ¡Pues venga! ¡Al ataque, chicos! Hoy Pocoyo y sus amigos han tenido una deliciosa merienda Han merendado fruta, yogur y un sándwich ¿Cuál es tu merienda favorita? Déjamela en un comentario Y si te ha gustado el vídeo No olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces ahí? Pues pensar ¿Y qué piensas? Es que tengo mucho calor ¡Quiero ir a la playa! ¡Juuu! Bueno, tranquilo La playa está un poquito lejos Pero quizá puedas ir a la piscina ¡Hala! ¡Qué buena idea! No se me había ocurrido ¡Ja, ja, ja! Claro Además, puedes llamar a Nina Estoy segura de que se apuntará Le encanta el agua ¡Sí, sí! ¡Día de piscina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yujú! Pues venga Corre a llamarla ¡Voy! ¡Hola, Nina! Tengo un plan Que no vas a poder rechazar ¡Oh, hola, Pocoyo! Cuéntame ¿Cuál es ese plan tan chuli? Ir a la piscina ¡Te apetece! ¡Sí, sí! Me encanta el agua Y además hace muchísimo calor ¡Yujú! ¡Pues vente por mi casa! Y ya vamos juntitas en autobús ¡Estupendo! ¡Hasta ahora! ¡Oh, Nina ya viene por ahí! ¡Yujú! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Lista para la piscina? ¡Sí! ¡Me muero de ganitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues venga! ¡Vámonos! ¡Yujú! ¡Guau! ¡Mira, Nina! ¡No hay nadie! ¡Toda la piscina está para nosotros dos! ¡Sí! ¡Has visto! ¡Qué guay! ¡Podremos jugar todo el rato! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Yo me pido tirarme primer! Bueno, ya veremos ¡Ja, ja, ja! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Poco yo! ¡Ups! ¿Qué pasa? ¿Habéis pasado antes por la ducha? ¡Ups! ¡Se nos olvidó! Pues venga, chicos Antes de meterse en la piscina Hay que pasar antes por la ducha ¡Vale! ¡Ups! ¡Está helada, Poco yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué frío! No será para tanto A ver... ¡Ups! Tenía razón, Nina ¡Está helada! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Al agua, patos! ¡Allá voy! ¡Y yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Caray! ¡Este agua no está tan fría, eh! ¡Está genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Nina! ¡Mira cómo floto! ¡Yujú! ¡Hala! ¡Qué guay, Poco yo! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos a tirarnos por el tobogán! ¡Pero esta vez me pido yo primer! ¡Vale! ¡A la de una, a la de dos... ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Ahora yo! ¡A la de una, a la de dos y... ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha salpicado entera! ¡Ja, ja, ja! Chicos, con este chapuzón nos ha entrado un poquito de hambre. Pues la verdad es que sí. ¡Ya te digo! Pues venga, vamos a hacer una pausa y merendar, que necesitáis recuperar energía. ¡Yujú! ¡Vaya tarde más divertida que han pasado! ¿Os acordáis dónde se fueron al final? ¿A merendar o a cenar? Si sabéis la respuesta, ponedla en un comentario. Y si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal. ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¿Qué vas a hacer esta tarde? Pues no tengo ningún plan. ¡Ja, ja, ja! Hoy no tengo deberes. ¡Yujú! ¡Qué bien! ¿Te apetece venir al parque conmigo y con Eli? Sí, me apetece un montón. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Pues voy a llamar a Eli. A ver si se apunta, ¿vale? Vale. ¿Nos vemos antes en tu casa? ¡Sí! Pues hasta dentro de un rato. ¡Hola, Eli! ¡Hola, Pocoyo! ¿Te apetece venirte al parque con Nina y conmigo esta tarde? ¡Oh, pues claro! No tengo nada que hacer, así que será un plan estupendo. ¡Yujú! Pues nos vemos en mi casa en un ratito, ¿vale? ¡Genial, Pocoyo! ¡Hasta ahora! ¡Chao! Bueno, chicos, ya estamos todos. Sí, venga. ¿Cuál es el plan? Ir al parque, ¿no? Sí, ese era el plan. Pero si preferís hacer otra cosa... ¡Oh, oh! ¿Qué ha sido eso? Pues creo que un trueno. Creo que lo de ir al parque va a estar difícil, ¿eh? ¡Oh, no! Siempre nos pasa lo mismo. Bueno, podemos quedarnos a jugar en casa. ¡Ya sé! ¿Qué se te ha ocurrido, Eli? Podemos ir fuera y jugar con los charcos. ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Sí, sí! Es lo más divertido del mundo. Ya veréis. Me encanta. Suena muy divertido, Eli. Pues venga, chicos. ¡Vamos fuera! ¡Yujú, yujú! ¡Esto es lo más! ¡Qué divertido! Ya te digo. Lo que pasa es que nos estamos manchando un montón con el barro y el agua. No hay ningún problema. ¡He tenido otra idea! ¡Jolín, Eli! Hoy tienes un montón de ideas. Sí, ¿verdad? ¿Y cuáles? ¿Qué os parece si vamos a darnos un baño de espuma? ¡Sí, espuma, espuma! ¡Sí, me encantan! Pues venga, chicos. ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te digo! Pero venga, tienes que limpiarte bien, ¿eh? Sí, Pocoyo. ¡Que estás todo lleno de barro! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ahora te toca a ti, Nina! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Ahora te toca a ti, Eli! ¡Uy, qué bien! ¡Voy corriendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy Pocoyo y sus amigos iban a pasar la tarde en el parque, pero finalmente ha empezado a llover y han acabado jugando con los charcos. ¿Os acordáis quién fue el primero en darse el baño de espuma? ¿Pocoyo o Eli? Si sabéis la respuesta, ponedla en un comentario. Y si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a me gusta. Si quieres ver más aventuras como estas, puedes clicar en uno de los dos vídeos. ¡Hasta la próxima!